Gracias por sintonizar este podcast en español, Módulo Músicos Unidos. Nuevamente, mi nombre es Max, fundador de M&P Global Music. Pueden visitar nuestra página en español, mnpglobalmusic.com. Nuestro podcast está disponible en su plataforma favorita de podcast, Apple Podcast, Google Podcast o Google Play, Stitcher para los usuarios de Android. Estamos en Pocket Cast, Overcast, Radio Public, CastBox, AudioMac, Spotify. También estamos disponible en TuneIn Radio. También estamos en iHeart Radio. También estamos en la aplicación Radio. También estamos en YouTube, PlayRFM, entre muchas otras más. Muy bien, en este episodio vamos a dar el Top 25 de lo que es el Latin Streaming Songs. Y estas canciones de Latin Streaming Songs son la semana del 3 de agosto del 2019. Entonces, de una vez vamos a empezar con el listado del Top 25. Empezamos de una vez. Número 25 tenemos a Dura de Daddy Yankee. Número 24 tenemos a Wisin y Yandel featuring Romeo Santos a Ollando. Posición número 23 tenemos a Loco Contigo de DJ Snake, J Balvin en Tiger. Posición número 22 tenemos a Maluma con HP. Número 21 tenemos a Noel WA y Carol G con la canción Secreto. Número 20 tenemos todavía la canción Te Goté. Los artistas Casper, Mágico, Neo García, Darrell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. Número 19 tenemos a Maluma con 11pm en esa posición. Número 18 tenemos a Nunca es Suficiente, aunque ese tema es de Los Ángeles Azules featuring Natalia Laforcaude. Número 17 con Altura de Rosalía, J Balvin y El Gwincho. Posición número 16 tenemos a Te Robaré, aunque esta es la canción de Nicky Jam. Featuring Ozuna, ya tiene 18 semanas en los charts. Número 15 tenemos a Baila, 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 aunque esto es Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Anuel. AA tiene 23 semanas, ok, solamente para darle un poquito más de información de estos charts de la semana del 3 de agosto del 2019. Seguimos posición número 14, Anuel AA featuring Romeo Santos, la canción Ella Quiere Beber. Tiene actualmente 48 semanas, ok, entonces está bien posicionada esta canción en los latin streamings. Posición número 13 tenemos a Que Pretendes, J Balvin y Bad Bunny, ok, la más reciente producción Oasis. Apenas tiene 4 semanas. Número 12 tenemos a Pedro Capó featuring Farruko con la canción o el tema Calma, que ya lleva 30 semanas en esta posición. Posición número 11 tenemos a Bad Bunny featuring Drake con la canción Mía. Lleva esta canción 41 semanas, ok, ya pueden ver casi lleva un año, cumple el ciclo. Posición número 10 tenemos a Taki Taki, ok, esta es la canción de DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna y Cardi B. Lleva 43 semanas. Seguimos con la posición número 9, sigue acá la canción o el tema Mi Gente, ok, J Balvin, Willie William featuring Beyonce. Tiene 108 semanas en los charts. Posición número 8, ok, esta sigue siendo la producción Oasis de J Balvin y Bad Bunny, ok, con el tema La Canción. Posición número 7 está soltera, está de moda, ok, Lunai, Daddy Yankee y Bad Bunny. Posición número 7, apenas tiene 11 semanas esta canción y sigue posicionando. Número 6 tenemos a Despacito todavía. Luis Fonsi, Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Tiene 132 semanas, ok, ya pueden saber. Así, vi la publicación de Erika Ender, una de los compositores en esta canción que es tremenda y sí, su canción sigue en los charts. Posición número 5 tenemos a Sesh featuring Darrell, otro trago, tiene 12 semanas en los charts. Posición número 4, J Cortez, J Balvin y Bad Bunny, con la canción o el tema No Me Conoce, apenas lleva 9 semanas en el top. Posición número 3, Daddy Yankee featuring Katy Perry y Snow, con el tema Con Calma, está en la posición número 3, tiene 26 semanas. Seguimos con la posición número 2, está Bad Bunny y Tiny, con la canción o el tema Callaíta, se sigue posicionando en el top streaming, que apenas lleva 8 semanas. Y la canción número 1, que es apenas la más reciente que ha salido y está recientemente en el número 1 ya, ok, China. Ok, esta canción es de Anuel AA, Daddy Yankee, Carol G, Ozuna y J Balvin, ok, así que es la primera semana y de una vez está en el número 1, la canción China. Esto ha sido todo por hoy, nuestro podcast en español, Módulo Músicos Unidos, lo deletrea M-O-D-U-L-O-M-U-N-I y el número 2. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan alrededor del mundo. Si tienen cualquier pregunta o cualquier información acerca de nuestros servicios, recuerden que nosotros sí ofrecemos servicios independientes. En nuestra página mmpglobalmusic.com pueden ver más información en español y también en inglés, acerca de un sinnúmero de servicios como derechos de autor, también para productores, organización de carpetas, para licencias. Ok, para más información nuevamente, mmpglobalmusic.com. También estamos a favor de que toda la música que se utiliza en los negocios sea licenciada apropiadamente. Ok, estamos afiliados a lo que es Soundtrack Your Brand, que ofrece esos servicios a los negocios, ok, por una tarifa muy cómoda al mes. Ok, estamos a favor de que todos los creadores puedan cobrar una porción, ok, por su trabajo realizado. Entonces, vamos a dejar el enlace de Soundtrack Your Brand para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!